Recordemos que Bajada es un lugar muy especial de la ciudad, porque acá nació Paraná, en un poblado que se empezó a construir desde acá hacia arriba. Así que Bajada tiene esa cosa de pertenencia a Paraná. El que es habitante de Bajada dice con orgullo, yo soy de Bajada y quiere vivir acá, quiere permanecer acá. Este lugar, los miradores, fue mejorado, sigue siendo mejorado. Los empleados municipales, el responsable de la unidad municipal, ha trabajado mucho estos días para que todos estos emprendedores estén también acompañando la fiesta. Y por supuesto, desde Cultura Municipal, estamos delitándonos con espacios de folclore, de baile. He visto que bailaron no solamente ballet, sino varios que se atrevieron a bailar un chamamé o a bailar una música del litoral. Así que bueno, estoy feliz de estar acá. A veces se hacen las fiestas de la ciudad en lugares céntricos y nosotros, muy a propósito, hemos hecho en el parque, en el centro, pero también en barrios de la ciudad. Y no podía estar afuera Bajada. La idea es poder llegar a cada uno de los barrios y que cada vecino y vecina de la ciudad pueda celebrar los 211 años de la ciudad, que también es un festejo especial porque se cumplen 170 años desde que Paraná fue capital de la Confederación Argentina. Así que en este mes Paraná está contando su rica historia y queremos celebrar con todos los paranaenses y quienes nos visitan un año más desde que Paraná tiene el rango de Villa y que casualmente fue aquí donde nació nuestra ciudad y donde se empezó a poblar y expandirse a lo que hoy conocemos. Es un lugar que tiene mucha idiosincrasia, mucha cultura. La cultura también están quienes cuidan el medio ambiente como los cuidadores de la Casa Común que están participando de esta actividad con las recorridas diarias que hacen. Por eso se renovó este espacio para que pueda ser un lugar de encuentro, un lugar de paseo y que también la cultura y la economía regional de esta zona pueda también brindarle a nuestros vecinos y vecinas un empleo genuino y bueno, sobre eso vamos a seguir trabajando y vamos a seguir potenciándolo. Y lo lindo es que podamos encontrarnos aquí con emprendedores del barrio, de la zona, que puedan brindar lo que producen y lo que hacen a quienes nos visitan y también hacerlo en un marco festivo en lo que es este mes de la ciudad y que estamos a poco día de cumplir los 211 años. Nuestro balcón al río, claramente. Y además también que hay muchísimos artistas, hay todos artistas locales, que es importante resaltarlo, artistas mismos de bajada grande también que están participando. Así que bueno, bienvenidos a Yarnan Casufi y Drey. Y bueno, además este festival parte de una grilla en conjunto que armamos con otros territorios también, como va a ser el Parque Línear Sur el día lunes 17 y el día 21 también vamos a tener, el 21 de junio, vamos a tener en lo que es el Linares Cardoso, en el anfitriorio Linares Cardoso, en la zona del San Agustín y cerramos el 22 de junio con el Festival de la Ciudad también. Y ya era recuerdos de mi juventud, volveré, volveré. Donde está mi madre esperándome, de nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Tenemos pasta flora de batata, dulce de leche, membrillo, hay tartas de coco, alfajores caseritos, budines. Qué rico todo esto, ¿cómo se llama el emprendimiento? ¿Es tuyo? Es mío, sí lo arranqué hace poquito, se llama Augusto Dulce en Instagram. Y bueno, hacemos todos mesas dulces, ahora elaboramos un poco de todo, alfajores, budines, donas, rellenas de dulce de leche, toda la mesa dulce la armamos. ¿Y todo casero hecho en casa? Casero todo lo hago yo, sí, 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 porque tengo una tecnicatura en gastronomía, entonces me dedico a hacer... ¿Tenés algún local, redes sociales? No, solamente trabajo en pedidos y hago envíos también. Aprovechando la tarde, festejando a Paraná, acá con un grupo de feriantes que somos del Mercado Multiplicar. Y venimos con el jugo a que la gente delite los jugos que hay. Son todos naturales, de naranja y limonada. Qué rico realmente para acompañar esta hermosa tarde de sol. Esa es la tarde, gracias a la gente que nos acompaña, a todos los vecinos, le estamos agradecidos y festejando. Esto sin colorante y nada, jugo, agua y un poco de azúcar, ¿no? Nada más, vos ponés la naranja o limón acá, cae y acá todo es natural. Algunos le ponen azúcar o edulcorante. A los chicos algunos les gusta así, así nomás. Nosotros somos qué cuchillo Paraná, hacemos todo lo que es cuchillería, tablas, lo grabado en láser y tenemos nuestro propio mate térmico que hacemos con bombilla. Todo, por supuesto, se puede hacer por cantidad, por pedido, todo ese tipo de cosas, todo el grabado lo hacemos. Quiero agradecer como ciudadana a la Municipalidad de Paraná, a Rosario Romero que se acordó de nosotros como ciudadanos y no olvidemos que acá en Bajada pasaron muchas cosas históricas como el paso de Belgrano hasta ser recepcionado con Gregoria Pérez que fue la que lo acompañó mucho. Nosotros acá tuvimos los primeros pasos de Paraná a Villa, así que vamos a tratar de que siempre sea una fiesta para nosotros cada vez que Paraná cumpla años. ¡Gracias! Gracias.